Yo estoy muy contento de poder hablar con este gran personaje que está haciendo un recorrido de una historia que además a mí siempre me ha apasionado. A mí siempre me ha apasionado el mar, ustedes lo saben. Yo no soy de tierra, soy de mar. Y es un personaje cuando se juntan Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano, 1519, y parten de Sevilla para darle la vuelta al mundo, a un mundo desconocido. A un mundo desconocido porque Colón había chocado con América. Pero era un mundo desconocido realmente todavía. Y hacen este, salen cinco, cinco naves salen de Sevilla. Y pues casi tres años después, en 1522, llega a Sevilla una destrozada, una sola de ellas con Sebastián Elcano, en el recorrido. Pero aquí por el, ahora estrecho de Magallanes, el mismo Magallanes había, pues se había contagiado de escorbuto. Y muere, y toma el timón, toma el timón este extraordinario Sebastián Elcano, que hace todo el recorrido de regreso. Llegan estos pedazos, ¿sí? Con una, creo que era la Naol, victoria, ¿sí? Escorada con 18, 19 de los todos los que habían salido en 2019. Y ahora resulta que está haciendo este recorrido, esta aventura. Álvaro de Marichalar, Sáenz de Tejada, un navarro, ¿sí? Que además lo está haciendo en una wave runner, en una moto de agua de tres metros y va solo. Álvaro, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, igual. Me encantadísimo de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Oye, Álvaro, dime, ¿cómo haces esto? ¿Cómo cruzas los océanos en una moto de agua? Es que me parece que es increíble, pues. ¿De no creer? Es una afición que tengo yo desde hacía 40 años. Empecé con 16. Y es algo que me encanta. Me encanta porque es experimentar la mar de una manera única, muy próxima. Tú eres al final el barco. No estás montado en un barco, sino que tú eres una especie de centauro en un barco que eres tú mismo. Porque ahí no hay refugio, no hay protección. La navegación es el 100% del tiempo en pie. Y, por supuesto, que hay muchos inconvenientes, ¿no? Sobre todo el frío, las tormentas, el sol, etc. Pero la gran ventaja es que estás próximo, que estás de verdad, que estás en esa, lo que llamo yo, catedral del mar, con una presencia absoluta, constante, sobrecogedora de Dios todo el tiempo. Y, además, pues estás viviendo, pues sobre todo, una exploración interior, ¿no? Que creo yo que es lo más importante en las exploraciones. Primero, explorarte a ti mismo, saber quién eres, tener conciencia del ser. Y después ya, pues abrir los ojos y buscar nuevos horizontes. Por eso, seguir la estela, como muy bien has dicho, de esos grandes héroes, antepasados de todos nosotros, de toda la comunidad iberoamericana, porque son antepasados de todos nosotros, esos grandes navegantes del siglo XVI que demostraron empíricamente que el globo es un globo que en la Tierra es redonda, que no es plana, pues es muy inspirador, ¿no? Y seguir su estela y intentar promover lo que hicieron desde el conocimiento geográfico, pues conseguir lo más importante que ha conseguido la humanidad jamás, ¿no? Saber dónde estamos, pues es realmente algo que me motiva mucho a seguir adelante y continuar. Continuar en estos 15 meses todavía que me quedan, desde Veracruz hasta Sevilla. Ahora, cuando sale Magallanes en el 19.519 de Sevilla, él tira hacia África del Sur, que era la ruta conocida para la India, ¿no? Bueno, no, él lo que hizo es tomar riesgo y seguir las estelas de los grandes exploradores españoles, los portugueses. Él nació portugués, de hecho, aunque luego, como su rey no le hizo demasiado caso, pues se hizo español, se casó con una española, se cambió el nombre, y nuestro rey, el rey Carlos I de España, le financió, creyó en él, y le dio los medios para construir esos cinco barcos y esa tripulación de 265 personas que zarparon el 10 de agosto de 1519 de Sevilla, pero pusieron rumbo oeste porque lo que hizo al rey confiar en Magallanes es todo el conocimiento geográfico atesorado por todos los navegantes españoles y portugueses, porque en esas dos naciones, esa antigua provincia romana de Hispania, por eso llamamos Comunidad Iberoamericana de Naciones, la provincia ibérica, con esa sabiduría la verdad es que nuestro rey tuvo muchas las de ganar, y de hecho ganó su apuesta, arriesgadísima, pero ganó. Por eso Magallanes puso rumbo a las Américas, donde había llegado ya a España, Portugal no, pero sí España, y entonces de ahí ya tocaron Brasil, ya empezaron a conocer mucha tierra desconocida, ya a partir de Brasil, y llegaron al destrecho de Magallanes que descubrió, eso fue la gran paza de esa expedición, porque claro, el Pacífico había sido descubierto pocos años antes, en 1513, por Vascoño de Valoa, desde Panamá, bautizándolo Mar del Sur, porque le quedaba al sur de su posición, pero nadie sabía si había un paso entre el continente americano, entre el Atlántico y el Pacífico, efectivamente un paso navegable, no se sabía si había, y eso lo descubrió Magallanes, y esa fue la gran paza. Fíjate, yo estaba equivocado, yo pensé que había empezado a navegar rumbo a África, para pasar por los huevos y a María Cabo de Buena Esperanza, al cabo de tormentas, y no, entonces llega a Brasil y baja a lo que hoy es el estrecho de Magallanes, y luego sube. Lo que tú haces es... Fíjate, efectivamente él sube ya rumbo este, noroeste, y topa con las Filipinas, que la verdad es que, bueno, les costó muchísimo porque creían que de ser redonda la Tierra sería mucho más pequeño el Pacífico de lo que realmente luego resultó ser. Por eso fue tan duro, pero por eso, pues, llegaron, gracias a Dios, llegaron, hubo ya una de las naves desertó antes de Magallanes, de lograr cruzar el estrecho de Magallanes, y cuando ya llegaron a Filipinas, en la batalla de Mactán, él murió en una reyerta con la población aburrida, y Juan Sebastián Elcano tomó el mando, que como bien has dicho, pues logró circunavegar la Tierra por primera vez, llegando a Sevilla el 8 de septiembre de 1522. Tres años después de haberlo iniciado, 265 marineros, solo quedaron 18 supervivientes en una sola nave de las cinco que zarparon, una nave llamada Victoria. Y eso, la verdad, es que está considerada, desde el punto de vista del conocimiento geográfico, la travesía más importante de la historia, la expedición, la expedición absoluta más importante de la historia de la humanidad. Sí, porque él cruza todo el Pacífico, en la parte, además, más ancha, la del sur. Correcto, él cruza todo el Pacífico, no se imaginan que es tan largo, y que van a tardar tanto, pero insisto, eso es nuestro patrimonio, tenemos que conocerlo muy bien, uno de mis objetivos en esta expedición es que esa identidad nuestra histórica común, de toda la comunidad iberoamérica de naciones, pues estemos muy orgullosos, ¿no? Por eso estamos poniendo aquí, al lado de la bandera de México, la bandera de España, y aquí la bandera de Portugal también, ¿no? Porque esta es una comunidad nuestra de naciones absolutamente importantísima, sagrada, necesitamos conocer realmente todo lo que hicimos, ¿no? Y Magallanes, Juan Sebastián Elcano, y todos esos héroes son antepasados de todos los iberoamericanos a través del mestizaje, todos somos descendientes de esos héroes que son orgullo de chinos, rusos, europeos, africanos, estadounidenses, en fin, la gente realmente cuando estoy navegando por ahí, por todo el mundo, es que les encanta, y dicen, bueno, es que ustedes los iberoamericanos realmente descubrieron lo más importante que había que descubrir es dónde estamos, ¿no? Estamos en un planeta redondo y en una especie de tabla, en una mesa, con una gran catarata, que daba miedo a todo el mundo de llegar allí, pero que al final, bueno, pues nosotros, nosotros, los iberoamericanos, insisto en ese concepto, creo que es importante, descubrimos dónde estamos. Y eso la verdad es que fue un salto de gigante para conocernos a nosotros mismos. Ahí empezó el comercio internacional, ese fue el inicio de la globalización, a Filipinas ya llegó Legazpi ya desde Nueva España, desde México actual, ahí empieza ya todo el galeón de Manila, 250 años de comercio entre Asia y Europa a través de México, un salto importantísimo y todo eso se inicia por la primera vuelta. Así es, nada más para terminar con la ruta, de Filipinas pasa por Indochina, vamos a decirle así, por el sur de la India, por Sudáfrica, por Ciudad del Cabo, y sube toda la costa este africana hasta llegar a Sevilla, llegar como me decías en esta condición, pues, desesperada ya, pero llegaron. Ahora, esta es la de Bagallanes, tu ruta, ¿tú saliste de dónde, Álvaro? Yo salí exactamente desde el mismo sitio, a la misma hora, el mismo día, pero 500 años después, con esta bandera del quinto centenario, os voy a enseñar, tengo aquí el mapa, os voy a enseñar un poco también, esta es la bandera, que es la bandera oficial de la expedición, en fin, de la comisión del quinto centenario, ahí en Sevilla, miráte que bonito, ahí me despidió el presidente de la comisión portuguesa del quinto centenario, porque Portugal también hace un poco de campaña, ¿no?, sobre esta expedición, y de alguna manera, pues, intenta, pues, hacer suyo lo que es suyo, ¿no?, que fue el conocimiento geográfico de esos grandes navegantes portugueses, algo que hacemos también nuestros españoles, y por eso tenemos ahí la bandera de Portugal siempre honrándonos, juntada de España, y el país que nos acoge, en este caso México, en todas las apariciones públicas, conferencias, etc., ¿no? Entonces, en vez de ya hacerme a las Américas, decidí, para que se notara realmente el respeto y la conciencia iberoamericana de nuestra expedición, lo que hice es ir a Portugal, ir a, desde Sevilla, y fui a Lisboa, de ahí fui a Oporto, di varias conferencias allí, fue precioso, les encantó a los portugueses que hiciéramos portuguesa también esta expedición, para luego ya seguir hacia Galicia y dar toda la vuelta a España hasta Getaria, en Guipúzcoa, donde nació Juan Sebastián el Cano, y fue precioso hacer un homenaje allí al monumento que tiene, junto a los 18 héroes que lograron completar la primera vuelta al mundo, y luego seguir la frontera francesa a Bayona para llevar la embarcación por tierra a Mónaco, y ya desde Mónaco, Zarpe, hacia Francia, desde toda la costa francesa mediterránea, hasta Marsella, de Marsella hasta Barcelona, corté todo el todo el Golfo de León, para continuar, si queréis os lo enseño aquí, que tengo el mapa, por cierto, aquí es más fácil para explicarlo, entonces, inicié Sevilla, Portugal, todo el norte de España, crucé hacia Mónaco, aquí está Mónaco, de aquí a Barcelona, toda la costa mediterránea, española, hasta Gibraltar, todo esto sin barco de apoyo, navegando solo, siempre en pie, y repostando, durmiendo en el litoral, en puertos del litoral, a veces en la propia moto acuática, esperando un poco a poder descansar y continuar, crucé el Atlántico, con el apoyo de un barco de bandera francesa, exactamente, ahí tardé 15 días, y llegué a la isla de Guadalupe el día de Navidad, el 25 de diciembre, 2019, ¿cuánto tardaste en llegar de Gibraltar a la isla de Guadalupe? Estos fueron 15 días, nada más, fue lo más fácil, fueron 3.700 millas, 700 a Tenerife y 3.000 a Guadalupe, ahí me quedé otra vez sin barco de apoyo, me quedé solo, y fui recalando las pequeñas islas del Caribe, San Bartolomé, Santa Cruz, Islas Vírgenes, Puerto Rico, de ahí saltea República Dominicana, el canal de la mona que tiene bigotes, es bastante complicado, remonté toda la costa de la española, llegué a Haití, y de ahí crucé el canal del viento, todo esto, insisto, sin barco de apoyo y jugándomela, porque claro, son 8, 12, 16 horas sin ver tierra, hasta La Habana, de La Habana navegé a Cayo Hueso, Key West, hasta Miami, y ahí lo que ocurrió es que llegué el 17 de marzo, llegó la pandemia, y llegó el follón, porque tuve que esperar 3 meses, eso no acababa, dejé la embarcación en Miami, me volví a Europa 20 meses, y regresé ahora en febrero, y reinicié desde Miami nuestra expedición para navegar hasta Pensacola, Alabama, Louisiana, todo Texas, entre ya en México, y ya estoy en Veracruz. Claro, vosotros os podréis preguntar por qué hizo, en vez de navegar de La Habana hasta la punta occidental de Cuba y cruzar a Isla Mujeres, hubiera sido mucho más fácil, mucho más corto, y se hubiera evitado dar la vuelta a todo el Golfo de México, que son 3.000 millas, equivale al Atlántico, es larguísimo, pero la razón es muy clara, la razón es que Pensacola y Veracruz son dos puntos mágicos en nuestra expedición, porque están íntimamente relacionados, y os voy a decir cómo, porque es muy desconocido tanto en América como en Europa. La primera ciudad de Estados Unidos es Pensacola y se fundó a partir de una expedición que zarpó en 1559 desde Veracruz al mando de un antepasado mío llamado Don Tristán de Luna y Arellano, señor de Siria y Borovia. Él funda la primera ciudad de los Estados Unidos, o sea, que es una ciudad de origen mexicano, esos barcos, 15 y 1.500 personas, muchos criollos, mestizos, personas ya de Europa, también de aquí. Quiere decir, mexicano, ese es el origen, esa es la semilla de Estados Unidos, Veracruz. Es impresionante, es algo precioso. Un antepasado tuyo, además, Álvaro. Un antepasado tuyo. Exacto, es antepasado mío, se llama Tristán de Luna y Arellano, y ya te digo, la travesía la hizo en 1559, él lo que hizo fue zarpar de Veracruz y llegó a Mobile, ahí no le gustó tanto la costa y ya la bahía de Pensacola, ahí es donde decidió recalar y ahí es donde fundó, insisto, la primera ciudad de los Estados Unidos, es que es una cosa importantísima porque ahí empieza la historia de Estados Unidos, no con los ingleses que iban 50 años después, ahí en Pensacola, gracias a Veracruz, gracias a México. Permíteme un momento, tengo que ir a unos anuncios y regreso contigo para la parte final de la crónica del viaje que te falta. Continuamos, este moderno navegante, entonces Álvaro Gras, por aguantarme esta interrupción, entonces, bajas, ya me dijiste, vas a bajar por, pues por toda la costa oeste de, perdón, este del continente hasta el estrecho de Magallanes. Exacto, mírate, aquí está el mapa que los he preparado para vosotros, entonces yo ahora estoy ya en Veracruz, pasado mañana si Dios quiere y me voy, me voy otra vez a Veracruz desde la Ciudad de México para hacerme a la mar y descender toda la costa mexicana hasta Belice, Río Dulce, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Ahí cruzaré el canal de, será la cuarta vez que lo cruzo ya en este tipo de marcaciones y desde allí no está claro todavía si voy a seguir por aquí hasta Magallanes y volver o cruzaré el canal, remontaré Centroamérica, toda la costa mexicana del Pacífico, todo Estados Unidos, Canadá, Alaska, para desde allí seguir a Kamchatka, Rusia, a lo largo de las islas aluterianas para seguir a Japón, Filipinas y ya meterme en Indonesia y la isla de las especies, India y todo Asia hasta meterme al Mediterráneo y ya llegar a Mónaco, ahí se cumplirá la vuelta al mundo y luego ya a Sevilla. Lo que pasa es que ya llego tarde y entonces estoy planteándome si llego a Panamá nada más, ¿eh? Efectivamente, entonces por eso es posible que haga toda la vuelta a toda América, a todo el sur de América y cruce por Magallanes o el Cabo de Hornos y ya vuelva otra vez en la misma ruta. No se sabe estas expediciones, hay que improvisar mucho y nunca se sabe, pero voy a intentarlas, que es lo que hace en la vida, intentar las cosas. Bueno, vaya si lo has intentado y has cruzado todo el Atlántico. En fin, querido Álvaro, es una alegría hablar contigo. ¿Por dónde puede seguir la gente tu viaje? Pues mira, pueden ir a mi Instagram o Facebook, que es mi nombre, Álvaro de Marichalar, o también pueden ir a la página web que es First World Tour, Primera Vuelta al Mundo y ahí pues hay mucha información, pongo vídeos casi todos los días cuando puedo y nada, ahí me encantará poder que me puedan seguir. Pues ahí te estaremos siguiendo y mandando mensajes. Nada más dime una cosa, ¿cómo duermes en el mar? No sé, ¿te atas o qué? Yo suelo dormir en puertos, cuando voy por el litoral intento buscar... Pero en el cruce del Atlántico. Pero el Atlántico y también en muchas zonas de navegación, ahora del Caribe, el Golfo de México, en fin, me espera mucho. A veces es imposible ir a costa porque ya se hace de noche, hay mucho arrecife, hay peligro, hay muchas circunstancias que te impiden ir a costa y lo que hago es descansar a bordo, descansar a la deriva, me tumbo en esa moto acuática y duermo en lo que llamo yo el hotel de las mil estrellas. O sea que no me importa nada porque estoy acostumbrado. Es verdad que pasas frío, que no duermes nunca más de cuatro horas, duermes tres horas, dos horas. Pero bueno, en el Atlántico sí que dormí en la moto acuática esperando mi barco nodriza que navegaba a la mitad de la velocidad, lo cual significaba que yo navegaba a veinte nudos, ellos a diez nudos y podía dormir una hora esperándole al alejarme veinte millas de su posición. Entonces a esa hora pues dormía a la deriva, las corrientes te llevan a América, es un alisio, es una corriente constante, no hay derivas y no había peligro de desviarme de la ruta. Oye, y déjame hacerte una pregunta entre tú y yo aquí que estamos hablando solo, lo del baño y todo lo resuelves en el mar. Pues imagínate, si la mar es grande pues es baño, es enorme, mejor baño y me cierro con los dientes, una maravilla. Es un poco, como decía mi madre, que desde el cielo me protege, yo soy medio pez, ¿sabes? Me encanta el agua y no me importa nada. La verdad es que es verdad que a veces es incómodo, el peor enemigo es el frío, también las tormentas cuando hay mucho aparato eléctrico, cuando hay mucho rayo, mucho trueno, pues aterra, claro, porque estás ahí solo y hay otros problemas, hay otras, hay mucha medusa venenosa y tiburona y de todo, pero como toda la vida, las cosas hay que hacerlas cuando uno puede intentarlas, no cabe duda que hay que arriesgarse porque quien no arriesga no cruza la mar y no vive realmente todas sus posibilidades. Venga, pues Álvaro, te mando un abrazo y como digo yo, buena mar y mejores vientos. Muchas gracias, aquí me voy a poner este corazón que llevo en el alma, que es el corazón de México, agradezco muchísimo cómo me estáis tratando en vuestro país, país hermano que adoro y hacía tiempo que no venía, hacía 20 años que no venía a México, estoy enamoradísimo, cada vez más, mil millones de gracias, estoy recibiendo un cariño que me está emocionando y me está ayudando mucho para seguir adelante porque aquí se necesita, pues se necesita ánimo, porque esto es muy también de la cabeza, solo de la cabeza en realidad, y gracias a todos vosotros y sobre todo tú como un periodista de los mejores del mundo, te lo agradezco muchísimo, de verdad, que me hayas podido acoger en tu programa y escuchar estas historias de este navegante que intenta proclamar todo lo que nos une a los ciberamericanos a través ahora de tantas cosas, pero ahora, en este año, el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Maravilloso, gracias, te abrazo con cariño y que sigas adelante. gracias. Ya hablaremos en algún otro punto, en algunos otros puntos de tu recorrido, Álvaro. Cuando quieras, cuando quieras, me encantará, será un honor, yo os voy a ir diciendo por dónde vamos, me encantará, será un gran honor. Venga, vamos a hacer la ruta contigo, venga, te mando un abrazo. Gracias. Estás muy bien, Álvaro de Marichalar, el moderno Magallanes y el Sebastián Elcano dando la vuelta al mundo en una moto de agua, en una moto de agua.